¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Lo salvo de casa! ¡No quiero volverme aquí! ¡No me haces mal de nada! ¡Solo estoy feliz! ¡Todo lo que quiero! ¡Lo tengo junto a mí! ¡Suscríbete! 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 No, que quédense en mí Es que ni yo me siento, pero me da igual Quiero dejarlo todo, y no necesito explicar ¿Qué quieres de mí? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dime tú, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dime tú, ¿qué quieres de mí? Dime tú, ¿qué quieres de mí? Dime tú, ¿qué quieres de mí? ¿Sabe lo que te están buscando? ¿Crees que algo ocurrirá? Sentado en el vacío del negro, suces al ver el tiempo pasar Recuerda la otra vez, es tu oportunidad, campeón todo el día, que brilla es el peor No quieren la puerta, abre, tu cerebro en tu vida tendrá Coger el último tres, tus señores no podrán encontrar Esprimelo a la conciencia, esprimelo que pueda tragar Esprimelo, esta es tu vida, esprimelo, ponle algo más Hay algo en tu sucia la mente, que no te deja crecer bien El jugo que eches al chilear, un tesoro que podrás guardar Y si alguien te pincha, pase a la relación Nunca, nunca olvidé lo que tú dices Si quieren la puerta, abre, tu cerebro escribido tendrá Coger el último tres, tus señores no podrán encontrar Esprimelo a la conciencia, esprimelo que pueda tragar Esprimelo, esta es tu vida, esprimelo, ponle algo más ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Quieres la puerta abre, tu cerebro escribido tendrá Coger el último tren, tus señas no podrán encontrar Esprímelo a la conciencia, esprímelo que pueda tragar Esprímelo, esta es tu vida, esprímelo, pone algo más Esprímelo, esprímelo Esprímelo, esprímelo, esprímelo Te meteré nunca más otra vez En la vez, salré otra vez Cambiaré tus sueños, cambiaré tus sueños Cambiaré tus sueños, con una noche de horror Una divertida noche de horror Solo puede gritar Solo puede gritar, entre sábanas te retorcerá Y sal a gritos, nadie oirá Cambiaré tus sueños, cambiaré tus sueños Cambiaré tus sueños, por una noche de horror Una divertida noche de horror Solo puede gritar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay sangre fresca por debajo la puerta del salón La carne humana siempre reza ¡Cuidado el oro! ¡Cuidado el oro! ¡Cuidado el oro!